¡Suscríbete al canal! Así que os voy a dejar con un poquito de quest y un poquito de PvP y un mapa nuevo, algo que no había visto todavía. Así que perfecto porque la verdad que, aunque ya lo he recorrido, pero hemos podido ver algo nuevo que siempre os gusta. Así que espero que os guste el vídeo y... ¡Dentro! Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Drakensan en nuestro primer vídeo del 2K18. Vamos a arrancar con las misiones. Bueno, como veis ya he quitado los disfraces, ya he cambiado las monturas, etc. Porque se ha acabado oficialmente el invierno, ¿vale? Los Reyes Magos no existen para los alemanes de Big Point y mucho menos para los coreanos o quienes sean los que tienen ahora la empresa. Así que, evidentemente, pues hemos terminado con ese punto. No sé si habrá algo más adelante que salga algo de la Navidad, pero en principio hemos terminado. Así que, bueno, vamos a entregar por aquí las misiones. Dice, habéis vuelto... Tiene pinta de haber sido una pelea difícil, pero si no malinterpreto vuestra sonrisa diría que habéis vencido. ¡Ja, ja! Gracias. Con esos escorpiones migratorios las cosas pueden ponerse muy feas. Este es el hombre que nos encargó lo de matar a la reina esa, bueno, reina escorpión o como pollas la llamen. El juego se me ha quedado un poquito lagadito ahí. Vamos a esperar. Como siempre, cosa que me pasa, no sé si os pasará a vosotros también. Si os pasa, por favor, indicármelo. Cuando hacen un cambio, una actualización, a mí automáticamente se me resetean todos los mensajes. ¿Por qué? Porque sí, no lo sé, ¿vale? Entonces hay veces que se me queda como hasta incluso un poco tostadete el juego porque se queda como pensando, ¿sabéis? Una cosa ahí un poco extraña, cosas que no me deberían de pasar, pero que aún así me pasan. Hoy voy a ir a hacerle la puesta a punto al ordenador, como os dije. Bueno, pues el ordenador evidentemente se lo compré a un colega, ¿vale? Y resulta que, bueno, pues me puso una versión que tienen ellos de fabricantes. Me puso una versión de Windows de fabricantes y, bueno, pues la versión ha llegado a su fin, por lo que sea. Estos, bueno, habría que fundirlos, pero me da igual. Voy a tirarlos así tal cual porque, total, tampoco es que me importe mucho. He perdido el bono, el bono diario, porque estos días, bueno, pues han sido un poco abruptos con el tema de la Navidad, etcétera, etcétera. Esto lo puedo tirar porque lo estoy guardando en otro sitio. Me falta el cuenco y me falta lo otro, pero bueno, ya llegará. Vamos a por la parte esta. Crea una fulgurita. Ya la tenemos. La fulgurita ya la creé. La creé antes de terminar el último capítulo. Y vamos a ir... ¿Qué dices, loco? ¿Se te ha ido la flapa? Nada, ven normal y gracias. Vamos para adentro y vamos a... Vamos a poner la... Lo que es la piedra. Lo de los altares esos de los búhos. Y a ver qué tal. ¡Uh! Not today, my friend. ¿Veis? Otra vez me vuelven a salir los mensajes. Lo de la fuerza de combate. Etcétera, etcétera. Ya qué sé, tío. Tampoco... Tampoco lo entiendo muy bien, pero... Es que no puedo hacer otra cosa. O sea, vuelven a salir simplemente. Quizás que más rabia me dé es el del tomador de bestias. No sé por qué. Ese mensaje me da muchísima rabia. No entiendo por qué. Creo que es porque era por donde pasaba siempre. En King's Hill. Y como es el primero prácticamente que te sale... Pues como que me da bastante más... Por saquísimo. Me estuvisteis poniendo, por cierto... Para el tema de la singularidad. Que el tema de utilizarlo... Como yo lo utilizo, que sería bueno hacerlo con control mental. Eso me lo puso Chris. Cuando aprenda a utilizar control mental... Pues a lo mejor... Lo empiezo a utilizar de esa manera. Yo de todas formas la singularidad... La voy a seguir utilizando de esa forma... Porque me parece bastante óptima. Pero sí que es cierto que... Que bueno, pues... Cara a lo que son las recargas de habilidades... Como a fin de cuentas... No se divide entre las distintas habilidades... Sino que simplemente las recarga. Pues... El tema de tener otra vez control mental... Pues parece que también es otra buena... Otra buena idea. Pero vamos... Yo prefiero utilizarlo lo que es el guardián. Y a la medida de lo posible... Intentar depender... Menos de lo que son las habilidades... Eh... Del juego. Y más de lo que son las habilidades propias. Es decir... Que el personaje de por sí... Esté lo suficientemente bien... Como para no necesitar en un momento dado... Depender tanto... De tener que hacer una buena combinación de reglas. ¿Sabéis? Si puedo tanquearme como ahora mismo... Pues lo prefiero. Que no es como habría que utilizar al mago. Pues puede. Pero es cómodo. Es mucho más cómodo esto... Que tener que estar moviéndote. Si llega la circunstancia de tener que moverse... Pues me moveré. Pero si lo puedo evitar... Pues lo evito. Sencillo, ¿verdad? Con esto... Hacemos tres. Hoy nos va a tocar hacer un poco de PvP. Porque tengo la de participar en dos... En dos competiciones. Así que vamos a apuntar y a ver si hay suerte. Coloquemos, pues. Habla con la lechuza. Hablemos con la lechuza. Sois el primero desde hace siglos que demuestra ser digno de entrar. Muy bien. Puede que esté... Hasta incluso bien. Examina la gran lechuza para entrar en la cua del tesoro. ¡Alibabardo! Aquí vamos. Perfecto. Hemos descubierto una área nueva. Esto me gusta. ¿Dónde está el jugón? El jugón es este, ¿no? El jugón... Valor de armadura 90%. Eso está bien. Daños aumentados un poquito menos. Daños generales un poquito menos. Puntos de vida un poquito menos. Valor de armadura un poquito más. Bueno. Por los valores de armadura que son el doble, ¿sabes? O sea... En ese sentido... Vamos a la cua del sultán. A ver qué nos cuenta el señor sultán. ¡Uuuh! ¡Mapa nuevo! Sí, señor. Y a decir, digo, un mapa concurrido, ¿no? Parece ser. Vale. Limpiemos esto. Ahí va. ¡Me mola! Esto hay que haya un mapa nuevo. Me mola bastante, de hecho. Me mola, me mola. Esto por aquí. Cogemos el money, please. Son monedas de cobre, vamos. Tampoco... Pero al final... Un grano no hace granero, pero... Ayuda al compañero. Y me ha de simple hecho como ayuda al molinero. Para mi gusto tiene más sentido como lo de ayuda al molinero, ¿no? Pero... Pero vamos. Porque lo de ayuda al compañero... Yo qué sé. El grano no hace el granero. Pero... Pero ¿quién utiliza al final el grano ese? Y el molinero para hacer harina, ¿no? Para mí tiene más sentido, ¿así? Vamos a sacarlo de su área de influencia. ¿Veis? Y si... Ir con el mago así, en modo tanky... Pues mola... Mola mucho, la verdad. Mola mucho. De tal forma, vamos a... Vamos a quitarnos un poquito de... De esto, ¿sabéis? Y vamos a meterle un poco a... A vida, porque total... A ver... Ahora mismo son 16.000 de vida. Que sigue estando muy bien. Puntos de sabiduría. Otra vez. Anda, mira. Tengo un punto más. Ahí va eso. Tengo por aquí un punto adicional, pero que... Que eso. No lo puedo utilizar todavía. Me estuvisteis diciendo que si no utilizaba lo de... O no me gustaba el daño de la pirogola. Que pusiera lo de la descarga eléctrica. A ver... Lo del tema de lo de la descarga eléctrica... Es que no me... O sea, la quité ya hace tiempo. No sé si habrá cambiado los stats o hayan cambiado algo. Pero me acuerdo que la quité porque en su día ya hice la comparativa. Y quitaba menos con la descarga eléctrica que con lo otro. Vídeo del tubo se ha... Vale. Se ha suscrito. Por cierto, un nuevo tipo de enemigo ha aparecido. Ha aparecido ahí como una... Pero a ver, es lo que hemos hablado algunas veces. Son como los mismos modelos. Se supone que es como una especie de bicho de oro o algo así, ¿no? Pero es igual que los lodos del bosque de la aquelarre. El bosque de la aquelarre es de los primeros... Mira, ¿veis? Oro fundido. Pero es el mismo modelo que el otro que os digo. ¡Oh! ¡Qué raro! Un codice de las alas de dragón en mi vídeo. ¿Puedo subir por encima del oro? Ah, esto está bien. Me gusta. Me gusta el tema ese de poder subir por encima. No sé si habrá efectos de ralentización por subir por encima del oro. Si no lo subirá, hubiera estado bien que lo hubieran creado. La aparición dorada viene a ser los mismos que... Que aparecen en la zona de Sigris Mar. O sea, modelos nuevos... Como tal... Parece ser que no es algo que le gusta hacer a Bitpoint. Esta es la Kuai-Fa. Que ya que lo hacemos para una cosa, pues lo hacemos para 20. Voy a tener que limpiar hasta aquí. Me apetece ver el mapa este entero, la verdad. Por acá hay un Yulop. ¿Lo veis? Eso es un Yulop. Habrá que sacarlo de ahí. Vamos a poner el buscador de misión. Vale. Me lo imaginaba que estaba ya al final, pero... Pero por si acaso. No sé cuánto tengo ahora mismo de daños, pero parece ser que es bastante. A ver... 2.129. Está bien. Teniendo en cuenta que todavía puede aumentar. A ver si podemos ponerlo al rango máximo. Podríamos incluso quitar... Vamos a quitarle todo lo que tengo de vida. ¿Sabéis? Vamos a quitar por aquí todo esto. Lo voy a meter todo... Todo a daños. A ver en cuánto me pongo. Con todo a daños. 13.000 de vida. Hemos bajado 10k de vida. Pero por verlo. Ya son 2.200 de base. O sea que ahora cuando me dan... Lo empiezo a notar, ¿eh? A ver si me entendéis. Que no es que se note una barbaridad. Me refiero que noto que la barra se mueve. Cosa que antes no lo notaba. 2.400. Bueno. Está bien. Me ha dado because of yet, ¿no? Porque ahora sí un ataque de área, pero un poco falso. Tengo como un área encima. ¿Lo veis? Un área de... De debilitamiento o algo así. ¿Veis que me muevo como el entorro? Me muevo el entorro en este área. ¿Por qué? A ver. Ya se me ha quitado. Vale, ok. Estatua dorada. Espinela negra. Derrota a Acuarina en la seductora. Otra vez. Chicos, ya huele lo de Acuarina, ¿eh? Tenemos que empezar a crear otro... Otro boss. Que he derrotado a Acuarina en la seductora. No lo he derrotado. Sigue aquí. ¿Veis ahora? Es lo que os digo. Me han bajado un cuarto de vida. ¡Sinu! ¡Sinusitis! Me está atacando. Ay, tirar esto. Casi me ha olvidado. Me ha olvidado tirarlo lo primero. Ya veis. Que me muero. Ya veis que se me baja, ¿eh? Se nota. Ofra, aquí otra Acuarina de estas. Ya veis que sí se nota, macho. Bueno, ¿cuántas de estas hay, tío? ¿Qué pasa? ¿Eran sacerdotisas o algo? Acuarina significa sacerdotisa en... En Alibaba Vesco. Vale. Muere. Otra Acuarina. Fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Bueno, Foti que siempre viene bien. Amigos restantes, siete. Tú también. Cuatro quedan. Tres. Vale, ya está. Vale, ya está. Habla con Soraya. Esto estaría, pues... Esa Acuarina. Acuarina seca. La otra es la seductora, esa Acuarina. Acuarina tiene que significar algo de eso, ¿eh? No sé por qué. Bueno, vámonos. Derrota a 300 monstruos y no la he podido haber cogido antes, la verdad. Y completar la del guardián. Vale, me parece también muy correcto. Lo que pasa es que para la del guardián casi que... Casi que ahí sí que me voy a subir la vida, ¿eh? O sea, tengo la sensación como que el personaje va muy lento, ¿ro? Damiro, ¿no habéis encontrado la lechuza que había en la cámara del tesoro detrás de su cabeza? Aquí nadie tenía ni idea, ¿eh? Oh, la gema esta que habéis encontrado despide una aura misteriosa. Que estaba junto a una estatua de oro. Y esa estatua tenía el mismo triste pasado que la del Templo de la Agonía. Yo qué sé, tío. Tampoco me he fijado en tanto. ¿Quién o qué tenía el poder de convertir a la gente en oro? ¿Y qué significaban esos gestos incesantes con la mano? ¿Veis a Basen? No deja de hacernos gestos. A lo mejor quiere enseñarnos algo. ¿Os importa preguntarle? Pues total, soy el chico de los recaos. ¿Qué más me da? Ahora, eso sí, que nos vamos a sacar los 10.800. Nos faltan 2.300 ya nada más. Hablar con Basen. Daiminion, ayúdanos, por favor. Se le ha pasado la parálisis al prisionero y ha huido. Me temo que nos sacó algo de información mientras lo tuvimos de rehén. Y está ansioso por contárselo todo a su amo. Dijo algo sobre una cueva del tesoro. Hay que detenerlo. ¿La cueva del tesoro de dónde estaba yo? Daiminion, mi querido amigo. No os importará hacerme un favorcillo, ¿verdad? Han llegado a mis oídos rumores sobre una cueva del tesoro. Si ya os pedí cristal arenoso para platos nuevos, pero con un cuenco antiguo de esos espléndidos, sería el hombre más feliz de por aquí. Por favor, amigo mío. Y el más rico puede, ¿no? Vale. Me han dado una máscara. ¿Y este qué? Hambre de monedas, ¿eh? Aventurero esforzado. He oído que habéis encontrado una cueva amarillosa llena de tesoros. Bueno, pues yo estoy buscando una moneda muy vieja con la imagen de una lechuza. Sé que las había de oro, plata y bronce, pero yo no he encontrado ni una. ¿Podéis echar un ojo cuando volváis a la cueva? No sé cómo están monedas. No es esto, ¿verdad? Esto es la moneda de la dificultad infernal, creo. ¿Esto es lo de la cima de la perdición o no? Es esto, es esto. Las ensignas de hierro. Que prueba tu victoria. Claro que era eso, pero eso es de la cima de hierro. Eso es otra historia. Vale, arrebatale 50 monedas de bronce de 15 a los arqueros. Arrebatale 25 monedas de plata de 15. Arrebatale... ¿Qué pasa? ¿Es una misión de un manto? ¿Me van a hacer un manto con monedas o qué? Me van a hacer ahí... Vale, y de aquí nada. Vamos a apuntar ya... Porque llevo 17 minutos para ir apuntando esto. Por si van cayendo las... Los dos duelos diarios. ¿Sabéis? Oh, 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 oh. ¿Cuál tesoro? Pues... Así que tendría que ir a la cámara cerrada. Vamos a ir a la cámara cerrada mientras tanto. Si me llaman para... Para lo del tema de lo del PvP, pues... A ver, completaré esto igualmente. Este hombre, la verdad, que darme y darme... Lo que se dice darme no me dio mucho. Entonces, a lo mejor puedo... Puedo intentar irme escondiendo, ¿sabéis? Venga, a ver. He tenido un guardián de 15. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué justito, eh! Quítame esto de en medio, por favor. Ahora... Ahora voy. Bueno, es inmune... A estas mierdas. Ya lo sabéis. Tengo que caer algo ahí. Vale. 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 A ver, ahora que ya te conoces un poco más como van las mecánicas... Es un poquito... Un poquito más fácil. Lo que pasa que... Que eso, que necesito regenerarme ya la vida... Como si no hubieras mañana. Así que, amigo mío... ¡Uh! ¡Uh! Suscripciones. James Michael. ¡No, no, no, no! Me ha puesto... Una puta mierda de esas encima. Bueno. Tengo que salir desde aquí. Por mirar a la otra pantalla. Ha sido fallo mío. Bueno, pasa nada. Volvemos a entrar. Y lo volvemos a hacer. A ver, se nota que tengo menos... Menos... Vidilla, pero... Pero sobre todo va a ser el tema de despistarme. Porque más o menos si te vas moviendo... Se puede hacer. Vamos a matarlo. Señor guardián de 15. Voy a intentar bajarle todo lo que podamos desde aquí. Es un poco falsete lo del tema ese. Porque te salen justo debajo, ¿sabéis? Te tienes que andar movilizando bastante. Porque si no es que te salen justo, justo debajo. Y no hay tampoco... Una animación excesiva, ¿sabéis? Que veas que realmente te va a aparecer algo justo debajo. Vale. Está en modo inmortal, así que reteneremos vida. Rápidamente. Venga. 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 Madre mía. Pues menos que acabo de regenerar vida, si no... Vaya mierda. Voy a tener que tirar una poti a la botella, lo sabéis, ¿verdad? Vamos, pero del top. Esto por aquí. Esto por aquí. Venga, quítate de ahí. Ya estaría. Es cansado matar a este hombre. No es difícil. Es cansado, en mi caso. Porque como no tengo tampoco muchos daños... Ahí está soplando. Ha soltado su... Su remolinaco este. De ahí. Vale. Se vuelve a hacer... Invencible. Matemos mientras tanto... Todo lo que podamos. Y regeneremos vidas. Vale. Vale. Ya está. Va por tiempo. O sea, que si en ese tiempo no te quitas de en medio... A todo lo que has soltado... Ya sabes que se te va a empezar a complicar. Afuera. Afuera. Vale. Han quedado pelotas de vida por ahí. Así que llega el momento del tanqueo bueno. Pero te hay que empezar demasiado pronto con el tanqueo. Ahora. Ya está. Andá hay más equaiza. Vale. Apuntemos pues. Ahora sí. Por aquí no sale nada más, ¿no? No hay... No es como en otros mapas que de pronto sale por ahí alguna cosilla más. No se puede coger ni nada. Es que la última vez que vine me fui como muy rápido. Y aunque no me dijisteis nada... Pero yo que sé por mirarlo. Es como calorcito de ahí abajo. ¿Lo veis? Ahora no está bien. 8.547. Ya queda menos. Oye, por cierto. La diaria no la mata. Vale. Tenemos que hacer a tres enemigos dignos. Dignos. Pues no sé qué pueden ser. Habrá que buscar. A ver cuál me vendría bien ahora. Por favor, que no se mueva. ¿En serio? Ay, mira. No le he quitado nada al socio. No le he quitado nada. No le quito nada. ¿Es un puto boss o qué? Va, chaval. O sea, metiéndole la aniquilación y todo. Y ya veis lo que me cuesta matarlo. ¡Ultra cheto! Más suscripciones. Espera. Me encanta esto. Madre mía, no tiene el ágel, colega. Se ha puesto a atacar hacia afuera, ¿sabes? Bueno, pues nada. Un combate muy intenso. Trabajado. De gran estrategia. Capacidades mil. Habilidades extremas. Ha estado bien. Ha estado bien. Esta participación mía ha sido intensa. Ha sido una buena participación. Madre mía. Total nada, ¿sabes? Sin comentarios. No sé, por aquí... Aunque sea las gemas estas debería de ponérmelas. Pero es que no sé tampoco ni dónde, ni cómo, ni por qué. En esto que tiene valor de armadura aumentado. Sería buen sitio. Vamos a intentar ponerla. Incluso hacer un gemote potente ya, de armadura. También podría estar bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este es de 60. Este es de 60. Y este también es de 60. No, es de 40. Este es de 60. A ver, pues líbrame esto. Y líbrame esto. Vale, ya tenemos tres. Las vamos a combinar. Ahora venimos. No sé quién me daba más... Más valor. Si la pechera o lo otro. Ahora lo miramos. ¡Por Dios que sea el mismo! No, este se mueve. Es alemán. Este... Sabe... Sabe lo que se hace. Madre mía. Le he quitado un poco, pero muy poco. La verdad. Pero bueno. Hemos hecho la diaria. Que es lo importante. Voy a apuntar a una más. Por lo menos que hagamos tres. Espera, vamos. Esa última me ha partido el culo bastante intenso. Ahí en la primera. No he tenido que hacer tampoco nada. Entonces yo qué sé. ¿Veis lo que os digo? Que va como más rápido. Una vez que ya estás en ello. Va como más rápido. Es como que dan preferencia a la gente que está jugando PvP. En ese momento. Ahora somos el equipo rojo. Somos comunistas. Vamos. A ver. No le va a dar. Sí. Sí le ha dado. Me encanta. Uy. ¿Qué quiere quitar de en medio? Madre mía. Qué combate más lamentable. Por Dios. Mátalo. Ya está. Qué combate más lamentable. No sabía ni por dónde andaba. Pensaba que lo había matado ya antes. Venga. Está bien. Está bien. Me podía retirar ahí. Porque me hubiera retirado en lo más alto. Con un 2-1. Habiendo derrotado a una persona tan intensa como el primero. Lo que pasa es que el primer combate ha sido como un poco... Un poco chusta. ¿Sabéis? Así que como somos conocedores de tal eventualidad. Yo creo que estaría bien jugar una más. Vale. Esta creo que era la que tenía. Sí. Esto tiene mayor valor de armadura. Así que esta es sobre la que me tengo que centrar. Así que está bien colocarle ese gemote. Pero lo que sí que quiero hacer es sacar esta y combinar tres de estas. Para sacarme una un poquito mejor. Tengo 16. Podríamos... Podríamos, podríamos. Creo que esto ya lo puedo... A ver. Con 12. Vale, perfecto. Ahora la pongo. No pasa nada. Es un poco menos de valor de armadura. Pero podremos sobrevivir. Creo. Me manda mensaje en la librería. Como majos ella. No ha hecho ni por moverse. Y le ha dado la... O sea... O sea, bien. Te mueras, primo. Ay. En cuanto me pilla, evidentemente me funde. Bueno, pero no pasa nada. Hemos conseguido un punto de honor adicional. Así que está bien. Ya no me voy a apuntar a más. Voy a dejarlo ahí. Porque quiere hacer lo del tema de lo de las gemas. Está utilizando esencias que dan igual. Las esencias azules o verdes o tal. Dan igual para lo del tema de lo del PvP. Pero está bastante. Lo vamos a hacer. De hecho creo que lo pone por aquí. No hace efecto en arenas oficiales. O sea, hace efecto. Si te sales fuera de King's Hill o lo que sea. Y te ligas ahí. Adapte de palos. Ahí se hace falta. Me imagino. No estoy seguro. No me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque como sabéis soy un perfecto jugador de PvP. Un 10 de 10. De esos buenos. Pues eso estaría. Y... Quisiera meter esta de vida en algún lado. Creo que tenía por aquí el círculo este. Aumenta los puntos de vida. Correctísimo. Venga, pues saca esto. Y mete esto. ¿Vale? Podríamos combinar tres más de estas. Y así puedo meterlo en el círculo de Rosan. Puedo meterle una de estas también. O esta guardármela. Y cuando la mejore... La voy a guardar. Cuando la mejore lo... Lo equipo eso. Vale. Y tres de estas. ¿Qué hacen? Tres de estas. ¿Qué hacen? Tres de estas. Ya estaría. Vale. Pues a nivel de lo que son gemas... Estaría. Tengo que... Cambiar ya... Este tipo de gemas, ¿sabéis? La verdad que para llevar una de 24 armadura... Me mete un poco más de resistencia, ¿no? No lo sé. Bueno, lo dejo ahí. No pasa nada. A ver qué nos han dado. Otro anillaco. Y esto ya... Esto lleva estando. Ya tengo los cuatro. Ya tengo los cuatro. Lo mismo para el siguiente vídeo. Empezamos a ver a ver qué es lo que podemos hacer con esto. No tengo ninguno de los de amarillo. Pero bueno, estos son daños críticos aumentados. Daños críticos. Daños críticos. Y daños críticos. Este es el bueno. 32 de años. 23 de años. 25 de daños. 28 de daños. Este es el bueno, desde luego. Este es el primero. Ya lo veremos. A ver. A ver si con esto podemos hacer algo. A ver qué es lo que podemos hacer. Bueno. Lo dejo por ahí, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.